Domingo 10 de noviembre, Gran Salón de la Ciudad de México presenta Regresa la Internacional Orquesta de los 15 Campeones, la Orquesta de Carlos Campos Además, el Conjunto Costa Azul de Rigo Tobar Los Cometas de Mickey Laure Tansonera del Chamaco Aguilar Los Matanceros, Sonora Villa del Mar, Los López y Los Dre Preventa, 40 pesitos, boletos en taquilla Iniciamos a las 2 de la tarde, Domingo 10 de noviembre Todos a bailar con la Orquesta de Carlos Campos ¡Por acá nos vemos!